Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al vino y la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito Por la tierra, por el portal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Caminando a medianoche ¿Dónde va a vivir el pastor? Que llevarme y a cuidarte Como Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al vino y la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿Dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Que nuevas me traes Recogido tu rebaño A la ventana Recogido tu rebaño Que nuevas me traes